Tras sobrevivir el invierno a base de una dieta de lemmings, los huevos de ganso representan un bienvenido cambio de menú para estos zorros árticos. Pero esta no será una tarea sencilla. Los gansos blancos pueden ser adversarios temibles. Sus potentes picos a veces son suficientes para intimidar a los invasores. Pero el zorro ártico se caracteriza por su tenacidad.